Jeremías capítulo 17 El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerden de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al piliaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¡Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo! Porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas, yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues, mi refugio eres tú en el día malo. Avergüénsense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense, Helios, y yo me asombre. Trae sobre Helios día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero Helios no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su serviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciéreis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo y no haciendo en él ningún trabajo. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, Helios y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la cefela de los montes y del Negev, trayendo holocaustos y sacrificios, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero, si no me oyeréis, para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Jeremías, capítulo dieciocho Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces, vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere los malos delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habrá luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías de correr de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por Helios, para apartar de Helios tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispersalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas. Y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Oígase clamor de sus casas cuando traiga sobre Helios ejército de repente. Porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con Helios en el tiempo de tu enojo. Jeremías capítulo 19 Así dijo Jehová, Ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Inom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, Oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido Helios, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, He aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Inom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por él ya se asombrará, y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, Así he dicho Jehová de los ejércitos, Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar dice Jehová y a sus moradores poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet a donde le envió Jehová a profetizar y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ellas porque han endurecido su servicio para no oír mis palabras. Jeremías capítulo 20 El sacerdote Pasur hijo de Himer que presidía como príncipe en la casa de Jehová oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín la cual conducía a la casa de Jehová y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo le dijo entonces Jeremías Jehová no ha llamado tu nombre Pasur sino Magor Misabib porque así ha dicho Jehová he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad todo su trabajo y todas sus cosas preciosas y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia y tú Pasur y todos los moradores de tu casa iréis cautivos entrarás en Babilonia y allí morirás y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren a los cuales has profetizado con mentira me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque porque cuántas veces hablo doy voces grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude porque oí la murmuración de muchos temor de todas partes denunciad denunciémosle todos mis amigos miraban si claudicaría quizá se engañará decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza más Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada oh Jehová de los ejércitos que pruebas a los justos que ves los pensamientos y el corazón vea yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa cantada Jehová load a Jehová porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos maldito el día en que nací el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo hijo varón te ha nacido haciéndole alegrarse así mucho y sea el tal hombre como las ciudades que a Zologio va y no se arrepintió oiga gritos de mañana y voces a mediodía porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre para qué salí del vientre para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta jeremías capítulo 21 palabra de jehová que vino a jeremías cuando el rey sedequías envió a él a pasur hijo de malquías y al sacerdote sofonías hijo de maasías para que le dijesen consulta ahora acerca de nosotros a jehová porque nabuco donosor rey de babilonia hace guerra contra nosotros quizá jehová hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de sobre nosotros y jeremías les dijo diréis así a sedequías así ha dicho jehová dios de israel he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos con que vosotros peleáis contra el rey de babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados yo los reuniré en medio de esta ciudad pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte con furor y enojo e ira grande y heriré a los moradores de esta ciudad y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande después dice jehová entregaré a sedequías rey de juda y a sus criados al pueblo y a los que queden de la pestilencia de la espada y del hambre en la ciudad en mano de nabucodonosor rey de babilonia en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas y él los herirá a filo de espada no los perdonará ni tendrá compasión de ellos ni tendrá de ellos misericordia y a este pueblo dirás así ha dicho jehová he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte el que quedare en esta ciudad morirá a espada de hambre o de pestilencia mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá y su vida le será por despojo porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien dice jehová en mano del rey de babilonia será entregada y la quemará a fuego y a la casa del rey de judá dirás oíd palabra de jehová casa de david así dijo jehová haced en la mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras he aquí yo estoy contra ti moradora del valle y de la piedra de la llanura dice jehová los que decís quien subirá contra nosotros y quien entrará en nuestras moradas yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras dice jehová y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él proverbios capítulo 20 el vino es escarnecedor la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio como rugido de cachorro de león es el terror del rey el que lo enfurece peca contra sí mismo honra es del hombre dejar la contienda mas todo insensato se envolverá en ella el perezoso no hará a causa del invierno pedirá pues en la ciega y no hallará como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre mas el hombre entendido lo alcanzará muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad pero hombre de verdad quien lo hallará camina en su integridad el justo sus hijos son dichosos después de él el rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal quien podrá decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado pesa falsa y medida falsa ambas cosas son abominación a Jehová aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuera limpia y recta el oído que oye y el ojo que ve ambas cosas igualmente ha hecho Jehová no ames el sueño para que no te empobrezcas abre tus ojos y te saciarás de pan el que compra dice malo es malo es mas cuando se aparta se alaba hay oro y multitud de piedras preciosas mas los labios prudentes son joya preciosa quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños sabroso es al hombre el pan de mentira pero después su boca será llena de cascajo los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra el que anda en chismes descubre el secreto no te entremetas pues con el suelto de lengua al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos no digas yo me vengaré espera a jehová y él te salvará abominación son a jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena de jehová son los pasos del hombre como pues entenderá el hombre su camino lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda lámpara de jehová es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón salmo número 96 cantada a jehová cántico nuevo cantada a jehová toda la tierra cantada a jehová bendecid su nombre anunciad de día en día su salvación proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas porque grande jehová y digno de suprema alabanza temible sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos pero jehová hizo los cielos alabanza y magnificencia delante de él poder y gloria en su santuario tributada a jehová o familias de los pueblos dada jehová la gloria y el poder dada jehová la honra de vida a su nombre traed ofrendas y venida a sus atrios adorada jehová en la hermosura de la santidad temed delante de él toda la tierra decid entre las naciones jehová reina también afirmó el mundo no será conmovido juzgará a los pueblos en justicia alegrense los cielos y gócese la tierra brame el mar y su plenitud regocíjese el campo y todo lo que en él está entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de jehová que vino porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad salmo número noventa y siete jehová reina regocíjese la tierra alegrense las muchas costas nubes y oscuridad alrededor de él justicia y juicio son el cimiento de su trono fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor sus relámpagos alumbraron el mundo la tierra vio y se estremeció los montes se derritieron como será delante de jehová delante del señor de toda la tierra los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria avergüénsense todos los que sirven a las imágenes de talia los que se glorían en los ídolos postrense a él todos los dioses oyó sion y se alegró y las hijas de judá oh jehová se gozaron por tus juicios porque tú jehová eres excelso sobre toda la tierra eres muy exaltado sobre todos los dioses los que amáis a jehová aborreced del mal él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos los libra luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón alegraos justos en jehová y alabad la memoria de su santidad salmo número noventa y ocho cantada a jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra lo ha salvado y su santo brazo jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones ha descubierto su justicia se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de israel todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro dios cantada alegres a jehová toda la tierra levantada la voz y aplaudir y cantar de salmos cantar salmos a jehová con arpa con arpa y voz de cántico aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del rey jehová brame el mar y su plenitud el mundo y los que en él habitan los ríos batan las manos los montes todos hagan regocijo delante de jehová porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud salmo número 99 jehová reina temblarán los pueblos él está sentado sobre los querubines se conmoverá la tierra jehová en sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos alaba en tu nombre grande y temible él es santo y la gloria del rey ama el juicio tú confirmas la rectitud tú has hecho en jacob juicio y justicia exaltada jehová nuestro dios y postraos ante el estrado de sus pies él es santo moisés y a harón entre sus sacerdotes y samuel entre los que invocaron su nombre invocaban a jehová y él les respondía en columna de nube hablaba con ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado jehová dios nuestro tú les respondías les fuiste un dios perdonador y retribuidor de sus obras exaltada jehová nuestro dios y postraos ante su santo monte porque jehová nuestro dios es santo salmo número 100 cantada alegres a dios habitantes de toda la tierra servid a jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconocede que jehová es dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones